Música Escenas de caos vehicular se vivieron en varias calles de Cali cuando pequeños transportadores de la empresa Coomoepal protestaron por lo que ellos mismos han denominado una persecución selectiva mientras la Secretaría de Tránsito continúa retirando algunos vehículos porque tienen la licencia cancelada los conductores defienden su derecho al trabajo Estamos aquí en la misma situación con las arbitrariedades que está cometiendo el señor Secretario de Tránsito él sale a decir que va a cancelar Coomoepala como de lugar pero esto es muy arbitrario hace días venimos pidiéndole una cita porque nosotros tenemos soluciones a este problema nosotros tenemos como prestar otros servicios, otras rutas, irnos para el oriente pero el señor ha sido tan arbitrario que no quiere Los transportadores insisten en que para poder entregar sus vehículos estos deben ser comprados por Metro Cali para iniciar el proceso de desintegración pero hasta ahora no tienen ofertas concretas No estamos en contra del mío, no estamos en contra del masivo que el masivo llegue, que el masivo se apodere de la ciudad lo único que estamos diciendo es déjenos trabajar porque ellos en este momento no tienen los vehículos no tienen la forma